Fue su patria un navío de exilio, protegido del mar Bolchevique, navegó por un cuarto de siglo, anclándose en Chile, yo no sé qué tenía este hombre, con su vida inspirada y romántica, buceando en mi espíritu joven, marcó mi infancia. Compartimos un bosa de plata, al calor de las noches del lago, me enseñó lo profundo del agua, su canto cálido, con mi padre exploraron la costa, y jugaron a ser marineros, su acordeón navegaba en el volgán, y entre mis sueños. Narrador de aventuras insólitas, zarpa un tiempo después que mi padre, su timón apuntaba a la aurora, y al abordaje, 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 Gracias por ver el video.